Este vídeo está patrocinado. Puedes apoyar a sus desarrolladores haciendo clic en el enlace de la descripción. ¿Qué tal chicos? Soy Herier. Bienvenidos a un vídeo de primeras intenciones. Estamos en Adaloth, Champions of the Four Kingdoms. Como habéis visto en el vídeo anterior, o bueno, en el pre-roll anterior, en el intro del vídeo, es un vídeo patrocinado, ¿vale? Por lo cual, si queréis apoyarme a mí y a sus desarrolladores, podéis hacerlo a través del enlace que está en la descripción, ¿vale? Entráis allí, añadís al juego vuestra lista de seguimientos. Si os gusta, lo compráis, ya está en el mercado, ya se puede jugar. Pero solo simplemente añadiendo vuestra lista de seguimiento y visitándolo y tal, ya me apoyáis a mí y le apoyáis a ellos, ¿vale? Adaloth, como lo describen ellos mismos, es una mezcla entre Baldur's Gate, un juego de rol bastante clásico, ¿vale? ¿Qué pasa con el...? ¿No fusiona al mando o qué? ¿Qué pasa? ¡No fusiona al mando! Bueno, es un juego de rol bastante clásico mezclado con Dark Souls, lo cual es una apuesta bastante interesante. Contra, está en inglés. Así que nos la vamos a tener que apañar, ¿vale? Eh... New Game, ¿no? ¿Puedo...? ¿Pero por qué no funciona el mando, tío? Se está funcionando hasta ahora. O sea, hasta que empecé a grabar, el mando funcionaba. Ahora, vale, ok. En fin, lo que iba a decir, si estás viendo este vídeo, posiblemente esté en directo ahora mismo un sábado, ¿vale? De... 6 de agosto, si no me equivoco. Haciendo un ampliable, un stream... Bueno, ampliable... No sé si un ampliable, un stream un tanto larguillo, probando juegos, ¿vale? Demos, nuevos juegos indies. Y quizá probamos el Adaloth, ¿de acuerdo? Por si te apetece venir, lo tienes abajo. Ahí, en ese cartelito. www.tv.herrier, también estará en la descripción. Por si te quieres pasar, saludar y estar un rato con nosotros, ¿vale? También sorteará algunos juegos indies, como el Legends of Kingdom Rush, quizá alguna cosita más. Así que nada, no tienes excusa. Empecemos, ¿no? A ver, eh... Simple Player. Raza. ¿Cómo? RB. Bueno, esto. Raza, humano, elfos, enanos, orcos. Los más versátiles y adaptables de los mortales. Más 10 de daño... Perdón, reducción mágica. Menos 5% de resistencia al veneno y al sangrado. Resistencia al hielo. Dale. Voy a jugar con los humanos. Parece lo más equilibrado y para aprender a jugar posiblemente sea lo más adecuado. Eh... Espada y escudo. Dice, esto solo influye en tu equipamiento inicial. Dual Will, por lo cual imagino que luego puedes cambiar, ¿no? Como quieres llevar al personaje. Armas largas. Armas pesadas. Yo siempre he sido de espada y escudo. Siempre, así que voy a jugar con eso. Legado. ¿Esto es como la historia que tenemos detrás nosotros? Bueno, eso es evidentemente nuestro legado, nuestra historia. Nordin. Wicked Dragons. La familia Nordin, no sé qué. El nombre de las islas del norte, bla, bla. Esto mismo, tío. Alineación, neutrales, buenos o malvados. Esto siempre ha sido muy importante en los juegos de rol clásicos. Muy, muy, muy importante. Porque esto influye sobre todo en tus relaciones con otros NPCs. Y en la toma de decisiones y dónde llevan las misiones. La gente que es neutral respeta el bien y el mal, ¿no? Tienen, pues, reservas a la hora de matar inocentes. Pero dice que, bueno, que no temen hacer sacrificios para proteger o ayudar a otros, ¿no? La gente neutral, no sé qué. Vale. No influyen las relaciones de otras personas. Buenas implicaciones, altruista, respeto por la vida y la dignidad. Ok. Buenos personajes para... Vale. Sacrificios personales para ayudar a otros. Herir, oprimir y matar a otros. Voy a ser neutral, ¿vale? Deidad. Esto simplemente nos da un beneficio. Idaris. Más 10 de probabilidad de stunear. Esto es bueno, ¿eh? Old Father. Odin. The Never End Battle. Me da un objeto. Gift of the Old Father. 100 de vida máxima. 10 de la estamina máxima. Y 15 de probabilidad de sangrado. Más 7% al crítico. Menos 5% a los tiempos de cooldown, ¿no? Velocidad. Peso máximo. 25 de vida máxima. Y 5 de revisión de daño físico. Tutem. Dios a la belleza. 5% a la suerte. 5% al dinero obtenido, supongo. Vida máxima. Estamina. Vale. Este Idaris debe ser el más apropiado para el personaje que vamos a ser, ¿no? Pero es que esto es muy bueno, ¿eh? El Old Father me parece la hostia. ¿Puedo hacerlo random? Ok. Calvo, pollo. Los personajes son feos de cojones, ¿eh? Edgar. House Norden. Osmund. Richard. Maximilian. Dorgrad. Dorgrad está guapo. A ver si encuentro una skin que me guste, tío. Esta misma, ¿no? Está guapo con el corte en la cara y tal. Este mismo, tío. Que sí, coño. Confirmar. Confirmar. Lo que ha tardado. El reino de Ederest fue un reino pionero, ¿no? Terminado por la fe. En contra de todas las tragedias que han besado el mundo. La hermosa de los dios. El fallo de Alolof. Y la destrucción de la ciudad prometida. Ellos mantienen su fe por cientos de años. Están fuertes en el frente de adversidad. El reino de Ederest fue un reino pionero. Fragil. 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 Todos los precios han become discredited. Y muchos de sus shrines y templos han sido abandonados. Están fuertes en el frente de Alolof y sus minions. Vale, esta clase de juegos tiene mucho, mucho diálogo y mucho texto, ¿vale? Muchas cosas me las voy a saltar. Os lo advierto desde ya, ¿eh? Para que digan, no, es que no revisas, no exploras, no hablas, no sé qué. Mira quién ha decidido, pues, entrenar, ¿no? Dar la cara y entrenar. ¿Vale? ¿Comenzamos? ¿Excitar los músculos o qué? ¿Saltar tutorial? No. Hagámoslo. Explícame. Únicamente, pensaremos lento, ¿vale? Nunca quites los ojos del enemigo. ¿Cómo hago eso? Vale, fijarlo con la R. Vale, el joystick, como veis, el personaje se ha ido. Con la R. O sea, con el R3, fijamos. Si hay múltiples enemigos, asegúrate de que el focus esté en el baroque. Golpea, ¿no? Bien. Vale. Ataque pesado. Y le dejo sangrado, ¿eh? Que es el poder que nos da nuestra deidad. Un momento que está muy alto, chicos. Voy a bajar todo esto. Vale. El poder sigue estando alto. La barbaridad. Ataque enemigos, ¿vale? La postura para incrementar el daño recibido. Esto es como ese Kiro, ¿no? Le rompe la postura, ok. Cuando rompas la postura, recuperas estamina. ¿Dónde vas, cobarde? Uf. Cuanto más fuerte pegas, más... Más... Más se tambalean los enemigos, ¿no? Ok. Perseguirle. Presiona para... And hold a direction to run. ¿Cómo? ¿Qué sube el que tengo que hacer? Ah, vale. Poder correr. O sea, si lo pulso, puedo correr. Ok. Ah, mira, mira. Dogear. Bien. Tonto. Puedo dogearse. Y aquí puedo bloquear, ¿no? Bloque. ¿Bloque? Espérate, ¿cuál es el EV, coño? Esto. Ok. Presiona el EV en el momento exacto para hacer un parry, ¿no? ¡Qué guapo el parry! Vale. ¡El combate es Jesucristo! ¡El combate es... Esto es muy fácil, pero hay enemigos con diferentes timings de ataque. Ok. Attack the blocking enemy to be deflected. Después de tu... Vale. ¿Cómo? No sé muy bien qué te va a hacer. ¡Eh! Una patada. Para romper la guardia del enemigo. Como en Dark Souls. Eso es de Dark Souls, ¿eh? Lo de la patada para romper la guardia. Eso es muy de Dark Souls. Arrojar cuchillos. ¿Para qué sirve? Tuve que haber leído. Después de recibir daño, la vida puede recuperarse atacando. ¿Has recibido un damage? Vale, pégame. ¡Eh! Recupera sin de vida atacando al enemigo. ¡Parry! La que te doy, ¿no? Vale. Logra el bloqueado. Well trained. Bien entrenado. El combate me encanta. No olvides utilizar los frascos, ¿no? Vale. Esto es lo que haremos hoy. El combate me ha encantado. Igual me rentaba más la probabilidad de bloqueo que la probabilidad de sangrado. Un cuervo ha llegado. Es hora de matar a la Loth. ¿Dónde estoy? Ah, sí, lo que está sentado en la mesa. Los sirvientes y yo te deseamos suerte. Por favor, regresa de una pieza. Muchas gracias. Bla, bla, bla. El rey aguarda. El rey tiene una audiencia conmigo. Qué guapo el escenario, tío. Hombre, que los NPC no tengan sombra me raya un poco, ¿eh? King Adrich Kendrick. Mi campeón. Hijo de Edrest. Nuestra única esperanza. Vale. El rey no y yo te pedimos demasiado, pero ese es un alma fuerte, bla, bla, en estos momentos... Desde la caída de los dioses, ahora los ha aterrorizado con su presencia, la promesa del... Ah, ok. Hay que ir a por Alaloth, ¿no? Vale, me están diciendo que es mi tarea enfrentarme a Alaloth. Dice, cuando cayó Batemil, rompió su alma o su esencia en cuatro artefactos y lo separó por todo el reino. Hay que buscarlo, supongo. Combinados, o sea, el poder de los artefactos combinados es lo que... Con eso mato a Alaloth. Si fuese tú... Ten cuidado, campeón, porque otros llamados, no sé qué, si vente al reino, la, la. Ve ahora, hijo de Edrest. Ok. Hay que matar a Alaloth. Y para eso hay que encontrar cuatro artefactos que estarán divididos por todo el mundo. Logres bloqueado. Human Champion. The Mighty Capital of Edrest. Me encantaría que estuviese en español, tío. Esta clase de juegos en español son gotos, la verdad. Porque en inglés te... Aparte de que yo soy un jugador muy ansioso y me gusta saltar muchas cosas para jugar, ¿sabes? Esta clase de juegos... El punto fuerte es el lore. Golport. Vale. Movimiento y cámara. Mover. Correr. Puedo hacer zoom out con él y con R. Las ciudades son el lugar central para el comercio. Las misiones y demás, ¿no? Puedes visitar el trono del rey, hablar con el regente del reino, encontrar encantamientos para mejorar las armas, armaduras, escudos, con gemas y tal, padre. Supuestamente con el R... Con el R supuestamente podía alejar la cámara, ¿no? Objetos, misiones, libro de cocina, consumibles, equipamiento, ok. El journal, el códex, lore, el mundo conocido. Le va a ir a las tormentas. Tengo que encontrar el camino, le va a ir a las tormentas. ¿Y mi personaje? Character. Vale. ¿Dónde ponen qué nivel soy? ¿Va por niveles el juego? ¿O será como el Dark Souls? Vida, estamina, oro, peso. Vale. Estadísticas. Destreza, fuerza, constitución, suerte, ok. Cada punto beneficia tal. Puedes obtener hasta 10 puntos by claiming a FA. Ah, vale. Si encuentras libros ocultos también puedes reclamar puntos. Y con los Orbes del Caos puedo recuperar mis puntos para ponerlos en otra cosa, ¿no? Vale. Ok. Se supone que con la R podía alejar la cámara, pero... ¿Esto es una misión? Esto es una misión. Ok. Hay que encontrar a Calvert. Vale. Deben ser esos cuervos. Algo de una caravana y tal. Malhechones. Bandidos. Típica misión de bandidos y hay que encontrar a alguien, ¿no? ¿Tenemos minimapas? ¿Qué es esto? Personajes de lore. Dancing pony. El pony... Pony bailador. Pony danzante. Pony pisador, ¿no? A los... El cerro de los anillos. The city looks so calm from up here. Esos mercaderes, supongo. A ver. Show me what you got. Mercaderes, ¿no? General vendors. Estos venden un poquito de todo. Carne para poder cocinar y demás. ¿Esto qué es? Otros campeones. Mientras viajas por otras ciudades, encontrarás otros campeones de otros reinos. Cada uno de ellos distinguido por un icono con el símbolo de su linaje. Vale. Mientras no han sido... Pues eso. Encargados con la misión de derrotar a la Loth, ellos no serán hostiles. Y te contarán cosas interesantes, ¿no? Good to meet you, Adina. To warm up. Vale, aquí. Mapa del mundo. Sí. El juego está guapo, ¿eh? El juego se ve guapo. Y solo hemos hecho el tutorial. Hostias. ¡Ay, coño! ¿Qué? ¿Están moviendo gente? Mundo. Las tierras se dividen en cuatro reinos. At the center of which is the five. En el centro es el quinto reino. Ahora ocupado por la Loth. Ah. Cada reino tiene su propia cultura y su historia. Vale. La corrupción de a la Loth se va extendiendo, ¿no? Para acceder al quinto reino donde se encuentra encerrado a la Loth, es necesario encontrar los cuatro fragmentos de Bicemils. Vale. Espera un momento. Está escondido. Es como un loot protegido por monstruos. Y zonas de pelea, ¿no? Vale. Usa esto para mover. Ok. Mientras viajas por el mapa, el día se convertirá en noche y viceversa. Diferente set de oportunidades y... Vale. Ocurren diferentes eventos y peligros. Algunos personajes... Ok, 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 ok. ¿Eventos? Puedes encontrar vendedores especiales únicos en estos eventos. Vale. Un año está hecho de 10 meses y 30 días. Vale. En el camino hay diferentes viajeros de cuatro razas, ¿no? Ok. Vale. The Ravens Hideout. Esta es la misión... ¡Eh! ¿Y este? Tenemos un héroe persiguiéndonos, chicos. ¿Qué hacemos? Rito muere. Nadie ataca a los cuervos y vive para contarlo. A pelear. Por la cara, ¿no? Es como un tablero y aquí me muevo y decido dónde debo ir y de dónde sirvo. Consumibles. Vale, ok. Quiero cargarme al arquero, tío. ¡Gilipollas de mierda! ¡Bobo! Toma parry. Está guapísimo el combate, ¿eh? ¡Gilipollas de mierda! ¡Qué guapo, tío! ¡Pobo! ¡Qué guapo el combate, loco! Al final de las zonas de combate siempre hay un premio, ¿no? Vale. Limpia toda la zona para acceder al premio. Me ha dado dinero y... Morning Star. Estoy a la mañana. Un arma. ¡Qué guapo! Lo he jugado bien, ¿no? Maplock. Entrar en modo gratis, modo free. Regiones, ciudad, fighting areas. Hermano, me queréis dejar en paz, tío. Quiero entrar ahí donde los bandidos, ¿vale? Pero estaba mirando un poco la leyenda abajo. Cague, cague. Ahí cague. Vale. Te quitas a ese tonto de encima. Le metemos parry a ese tonto. Ok. Parry. Escudo. Porque había otro tonto siguiéndome, ¿no? Ah, no. Ya está. Vale. Las localizaciones en el mapa con un estandarte pertenecen a zonas de área. Ok. Un estandarte rojo significa que ha sido reclamado por un campeón. Y la zona pertenece a aquellos que viven ahí. Una vez lo limpie, derrotando a todos los enemigos dentro y abriendo el loot final, o sea, el cofre final, el banner del enemigo se ha reemplazado por el tuyo, reclamando los FA. ¿Qué era el FA? Ah, reclamando el FA, la fighting area. Nadie más puede reclamar un área si ya la has reclamado tú. Y no puedes reclamar un área que ya ha sido reclamada por otro campeón. Una zona de batalla reclamada por un campeón está marcada por su banner en el mapa del mundo. En las zonas de batalla que no han sido reclamadas enfrentarás desafíos muy difíciles. Pero siempre hay la oportunidad de conseguir loot muy bueno. Ok. Vale, quiero entrar aquí, ¿no? Traitors, thieves, murderers, traidores, ladrones, asesinos. Esto lo encontrarás en este lugar, ¿no? En este escondite de ladrones, ok. Son las seguras. Aquí puedes prepararte para el combate, vale, equipamiento, comida, bufos, ok. Cocinar. Te dan bufos beneficiosos para la run, ¿no? Puedo hacerme un grill de cheese. Me da 75 de vida máxima. ¿Qué más puedo hacerme? Nada más. Venga, un grill de cheese, ¿no? Cocinar. Logra bloquear a Masterchef. Por favor, deja de moverte. Tengo esta arma, 85. Esta es mejor, la Moringa Star. Hace más daño, ¿no? Vamos a probarla. Equipamiento. Tenía un escudo también, ¿verdad? Ah, vale. Este. Ah, pero es pocho. Dile cheese. Ah, que no me lo he comido todavía. Elixir de poderío. Estamina Regenación, ok. Cinturón, vale. Me pongo el grill de cheese. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura el grill de cheese? Objetos. Ok. Vale, vamos, ¿no? Voy a ver. No tengo un kit de reparación. Ok. To the raven's hideout. Va para adentro. Eh, qué guapo, tío. Me está impresionando este juego. Me está impresionando bastante. Me calenté, me calenté. ¿Estoy sangrando? Espérate, me como el grill de cheese. Y me tomo esto, ¿no? Vale. Left o right? Espérate. Left. Ya, ya me estoy sangrando. Toma. Resistido. No tengo esta mina. Ni me han tocado. Ja, 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 ja. Y en el final habrá un boss, ¿no? ¿Habrá boss en este juego? Toma. Es que aguanta peña, ¿no? Y arqueros, tío. Vale. Vale. Vale, son bastante imbéciles, ¿no? Son muy fáciles estos tíos. The Book of Eras. ¿Qué es ese libro? No puedo verlo aquí. Solo puedo verlo en zonas seguras. Raven Fighter. Vale. Igual tengo que matarles a todos, ¿verdad? Loot. Burial Grid Sword. Además, verde. Tengo cuchillos infinitos, pregunto. Mierda, he bloqueado mal. Estoy malísimo. Bésil. Me ha aplicado sangrado. Joder. Vale. El otro no me ha visto, ¿eh? Ahora sí. Joder, ¿qué haces? ¿Qué estoy haciendo? Qué mal lo he jugado, Dios bendito. Vale. Te voy a meter la poti. Y esto era al principio, vale. Qué mal lo he jugado, hermano. Por ir de... De sobrado, ¿sabes? Mira, ahí está el boss. Ese es el boss, ¿eh? El que está saqueando delante del cofre. Pero ya no me quedan potis. Lo que voy a hacer es tomarme... Esta poti. Levanta, tonto. Ah, que vienen todos. La madre me parió. Vale. 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 No sé si puedo cancelarles ataques a estos con... Pues sí. Vale. Estoy sangrando, ¿eh? Ah, están todos muertos ya. Remain disturbed, white bandit. Calvert's Within Ring. El anillo de bodas de Calvert. Loot chest. Do you want to loot the chest and leave... Vale. Oro. Una capa ligera, un cinturón ligero, lingotes... Me lo llevo todo, ¿no? Qué guapo. ¡Lívenlo! Vale. Habrás completado tu primera zona de batalla. Has alcanzado el nivel 1. Cada vez que reclames una zona de batalla, obtendrás puntos de estadística para usar en las estadísticas de tu personaje. Los siguientes niveles ocurrirán cada dos zonas de combate. El máximo de nivel es 4. Cuando subas de nivel, obtendrás un trade, un talento y un punto de habilidad. Acumulando victorias en batalla a lo largo del camino, tu campeón obtendrá fama. Reclamar zonas de combate incrementará tu reputación en esos reinos. Dándote beneficios exclusivos y recompensas, como descuentos en las tiendas y accesos especiales. Hay tensos especiales. Y desbloquear las nuevas misiones. Level up, a ver. Character, aquí. ¿Cómo hago eso? Ah, character stats, vale. Tengo un punto. Fuerza, la fuerza de los dioses fluye a través de ti. Daño físico más 3% y peso más 5. 1% de probabilidad de stun, ah no, resistencia de stun, vida máxima, ok. Destreza, suerte. Nah, talentito, fuerza. Ya me quedo. Traits. Veterano. Tengo un punto. Las habilidades del camino a las armas se reducen un 15%. Descuento a los vendedores, camino a naturaleza, daño mágico, resistencia al sangrado, resistencia al stun, resistencia a la estamina, velocidad máxima, peso máximo, oro máximo y vida máxima, ok. Way of Arms. Way of Nature y Way of Gods. A ver, somos a melee, ¿no? Somos putas bestias. Hay que utilizar el camino de las armas. Esto es magia, ¿no? Y esto es curación. Full pussy, coño. Camino de las armas. Cargar. Lo típico, ¿sabes? Sleeping Strike, Mighty Blow. La X. Y... Call Down, ¿no? Podemos reducir el Call Down de esto. Inventory. Tenemos una capa nueva esta, ¿eh? 5% de resistencia al fuego. Ok, qué guapo. Y... Hostias, pero ¿estás a dos manos? Arma a dos manos. No me gusta arma a dos manos. Cinturón. Resistencia a la electricidad. Fama incrementada. A ver. ¿No puedo descansar o algo? No. Mapa del mundo. Incluso tienes que salir por el mapa del mundo e irte a la ciudad y tal. Escúchame, el juego está guapísimo, ¿eh? Vale, pero en el camino me pueden atacar, ¿no? Está guapísimo el juego, ¿eh? Modo Free. ¿Qué es Modo Free? Ah, Modo Free es para poder explorar. ¡Madre, qué grande! Eso dijo ella, ¿no? Esto es muy grande, tío. ¿Qué quieres? Espérate. Vamos a reventar a este bobo. Y nos vamos a la ciudad. Aunque estoy herido, ¿no? Hostia, estoy súper herido. Pero quiero utilizar la carga, ¿eh? Mantén el ET y utiliza... Ok. A ver. Coldowns y tal, vale. ¡Bésil! No hace mucho daño. Pero me puede ayudar para escapar de la batalla, ¿sabes? Me puede ayudar para escapar de alguien. O mantener las distancias. ¡Eh, una gema! Este juego está guapísimo. Este juego está guapísimo. Vale, volvemos al pueblo. Si Sancho estuviera en español, tío. Vale, podemos hablar con la muchacha, ¿no? Con la mujer que nos encargó aquella misión. ¿Qué es la misión? Me gusta hacer la subida de nivel. Me gusta... Eso de que el máximo es level 4 y después de ahí no puedes subir más y tal. Me gustaría que fuese una subida de nivel normal, ¿sabes? Tu barrita de experiencia. Level up, level up, level up. Pero bueno. Puedo verlo en tu cara. No tienes que decir nada. Encontraste... Encontraste algo suyo. Su anillo. Vale. Heartpiercer. Me ha dado una espada brutal, ¿no? Dime que ha dado una mano. ¡Una mano! ¡Qué súper brutal! Mira todo lo que da. Qué guapa está. Mírala. Con esto voy a reventar, ¿no? Ah, mira. Aquí puedo ver esto. Aquí hay peña. Dime que tienes. Son expertos manipuladores del metal y las grandes ciudades. Ok. Si tienes que comprar materiales, comprar... Reparar o vender. Vale, ok. Puedo vender mierda, ¿no? Por ejemplo, puedo vender esto. La Morning Star. Esta que no la quiero. Este escudo es una mierda. Ok. Puedo compar... Puedo compararlo. ¿Cómo lo compro? Comparación made against keep it. Igual, igual. Ah. Qué guay lo de comparar, ¿eh? Mola un montón. Más 13 de peso. Este es tocho, ¿eh? Y este es el mercado de gemas. ¿No? Encantadores. Venden objetos mágicos. Y pueden equipar gemas en las armas y en las armaduras, ¿no? Orbe de caos. Esto es para que te devuelvan todos tus puntos y talentos y demás. Y estos son gemas, pues, para aumentar la resistencia al veneno, etcétera, etcétera. Vale. El libro de eras. Encuentra los libros para Herbert Heidelberg. ¿Quién es el pavo ese? A ver, voy a entrar aquí. A ver. Misión. Bueno, sí. Una misión. No puedo liar a puteazos aquí con nadie, ¿no? Chicos, lo dejo por aquí. Ha estado increíble. Ha estado increíble. Si queréis más, venid a Twitch, me lo pedís, me lo decís. Vamos a estarlo jugando en Twitch, seguramente. Así que recordad. Tienes el enlace abajo en la descripción. También el enlace patrocinado por si queréis apoyarlo. Y nada más. Dejad un like, vente a Twitch. Y eso. Me ha encantado este juego. Me ha gustado un montón. Chao. ¡Gracias. Chao. 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 Gracias.